Sus ojos se cerraron, el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ojos de su reír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue en mí la piedosa dulzura de su mano Que te dura mi pena, caricias de bondad Y ahora que la evoco, hundida en mi quebranto Las lágrimas pensadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Porque tus alas tan craquemos la vida Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y mapo de la muerte Como me duele si ahora me herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna te alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Como perros de presa la pena traicionera Selando su cariño galopaban detrás Y escondido en las aguas de su mirada buena La suerte agazapada marcaba su combate En vano yo alentaba, fibril una esperanza Clavó en mi carne viva, su garras el dolor Y mientras en la calle, en lo calgarabía El carneval del mundo, gozaba esa regía Burlándose el destino, me robó su amor Porque tus alas tan craquemos la vida Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y mapo de la muerte Como me duele si ahora me herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna te alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón